...falso que está utilizando la persona. Es que ya está reportado y tal vez puede estar ya referido a autoridades o al FBI, entonces hay que tener cuidado con eso. Claro que sí. Y le recomiendo a la gente, hoy tuvimos un caso fuera de esto, una persona se asustó y le llega una llamada que supuestamente del Seguro Social, el Seguro Social no le llama a nadie, actúan, y esta persona pues se espantó y acaba de comprar tres carros, dos para uno de sus hijos cada uno y uno para él y su esposa. Y cuando le llamaron esta llamada, que es para sacarle dinero a nuestra gente, él se asustó, le llamó a la financiera y les dijo, ¿sabes qué? Me acaba de llegar una llamada, me dijeron que tengo problemas con mi Seguro Social, pues yo ocupo un Seguro Social falso. Y ahí les contó toda la historia y les dijo que él no tenía documentos, que él tenía un número de ITIN, que el Seguro Social que estaba utilizando no es de él. Y pues la financiera le dijo, pues nos va a disculpar, pero nos acaba de declarar algo muy importante. Tenemos que enviar su archivo a las autoridades, vamos a ir a recogerle los carros. Y claro está que después va a llegar un detective y van a meter a esta persona a la cárcel y luego probablemente la deporten. No vayan a cometer ese error. Cuando ustedes llaman a una cuenta de crédito, la del carro, la de la casa, y declaran que están utilizando un Seguro Social falso, claro está que están declarando un crimen y ahora es un crimen federal. Si tú necesitas una revisión de antecedentes penales o necesitas que te despeguen en realidad de esa identidad que no te pertenece con ese Seguro Social falso, de inmediato métete o ve a ayudandoalacomunidad.com o llávales, voy a poner el número en la pantalla. Es el 1-800-301-6111. 1-800-301-6111. Y yo pienso que más vale que te prevengas a que caigas en uno de estos problemas que estamos mencionando. La número dos que les dije, victoria para inmigrantes en Los Ángeles. Los Ángeles se declara oficialmente...